Defensoría del Pueblo facilitó taller sobre mediación, conciliación y resolución de conflictos a los voceros del Comité Ciudadano de Control Policial y voceros de los Consejos Comunales del Estado Mérida. Este taller está conformado por los aspectos generales de lo que son los derechos humanos, la visión crítica de los derechos humanos y le damos a las comunidades la información relacionada al catálogo de derechos humanos que están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sobre todo a la estructura de la Administración Pública del Estado como garante de esos derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución. Es necesaria la construcción de un nuevo sistema de justicia social ejemplar, basado en la ética y la eficacia para solucionar problemáticas sociales. Esto se logra conociendo las atribuciones en materia de derechos humanos para exigir su debido cumplimiento a los entes indicados. Simultáneamente, ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales deben hacer consciente el cumplimiento de sus deberes y derechos, individuales y colectivos. Igualmente hoy aprovechamos la oportunidad para darles algunos detalles relacionados o alguna información relacionada con algunos medios de resolución del conflicto, como es la mediación y la conciliación, que van a formar parte de ese nuevo sistema de justicia que viene a conformarse en el Poder Popular y que nace precisamente de estas leyes del Poder Popular. En contraparte a estas iniciativas formativas, ocurre un fenómeno en televisión. Nos venden la resolución de problemas sociales a través de programas de denuncia llamados talk shows. En estos espacios televisivos se reproduce y legitima la violencia, la opresión y el autoritarismo. También se estimula el individualismo y se ridiculizan los conflictos. Todo esto va en detrimento de la construcción colectiva de un sistema eficaz de solución de conflictos sociales. Si no contamos con un ciudadano educado, con un ciudadano crítico, con un ciudadano que reconozca que en el ejercicio de sus derechos humanos, que en el respeto además que tiene que tener de los derechos de los demás, no podemos convivir en una sociedad como está planteada en nuestro modelo, en nuestro proyecto político que establece la Constitución.